¿Alguna vez os habéis preguntado cómo pasó la gente de desplazarse así a desplazarse así? En gran parte se debió descubrir cómo usar la energía almacenada en un combustible. Hoy en Laboratorios Hot Wheels, la ciencia de... ¡La combustión! ¡Mola! ¡Muy bien! ¡Bonitos loopings, chicos! He oído el sonido de tu motor, ¡mola! ¡Oh, sí, mola! ¡Qué bonito montaje tenéis aquí! ¿Y cómo dais vuestros coches potencia suficiente para hacer estos loopings? Con propulsores. Mi coche no necesita estos propulsores para tener velocidad. Tiene un motor. ¿Sabéis cómo funciona un motor? No. ¡Con combustión! Dejad que os lo explique. Así es como se ve un motor simple de un coche o un camión. Tenemos gasolina y aire entrando a esta cámara. Primero la gasolina y el aire entran al motor del coche. Segundo, una chispa rompe la gasolina que se combina con el aire y libera una gran cantidad de calor. ¡Pum! Esto se llama combustión. Tercero, todo ese casca aliente quiere salir del motor, así que empuja hacia abajo algo llamado el pistón. ¿Qué es lo que hace mover a las ruedas? ¿Entendéis? No mucho. Probemos de otra forma. Una mezcla de aire y combustible entra al motor. Y es aplastada por el pistón. Compresión. Entonces una chispa eléctrica la hace estallar. Empujando el pistón que ayuda a mover las ruedas. Vamos a probarlo. Con Hot Wheels. ¡Qué guay! Sí, sabía que os gustaría. Vale, chicos, aquí está. Nuestro motor de combustión Hot Wheels. Estos coches blancos representan el oxígeno. Los coches amarillos representan la gasolina. Enviaremos a los dos adentro del motor a la vez. Los lanzaréis al motor y llegarán a este punto de chispa. Y eso nos dará un boom, ¿vale? Es la combustión. Sí. Estos coches rojos representan el gas calentando creado por la explosión. Este gas se expande y no tiene a dónde ir, pero tiene que salir de ese motor. Así que debe forzar su salida por los pistones. Estos de aquí son los pistones. ¿Y qué pasará después? La rueda se mueve. Exactamente. Eso hace mover las ruedas. ¿Quién lo quiere intentar? Yo. Vale, ponte ahí. Envía el oxígeno y la gasolina al motor. Genial, ¿lo veis? La rueda se mueve. La cuestión es que en el coche hay más de un pistón. Hay varios pistones y todos trabajan juntos. Bien, ¿quién quiere ver esto a toda marcha? Vamos a hacerlo. Venga, ¿listos? Uno, dos. Ese es el sonido de un motor de combustión.